Está previsto para octubre. Si usted tiene un hijo o hija interesado en ingresar en el 2022 al Colegio Científico de Pérez Celedón, preste atención, porque desde ya se puede consultar sobre el proceso de admisión. La intención es que la prueba se pueda hacer de manera presencial si las condiciones de la pandemia lo permiten. Eso sí, con el fin de cumplir con todos los protocolos, éstas se aplicarían en cuatro días, los días primero, 8, 15 y 22 de octubre, en las aulas de la Universidad Nacional Campus Generaleño. Ya la comisión ha sesionado, hemos estado en sesión permanente, dado las condiciones sanitarias que tenemos, y nuestra propuesta inicial es que si las condiciones sanitarias lo permiten, vamos a estar efectuando examen de admisión presencial, no como el año anterior, que no se hizo examen de admisión, donde la prueba va a tener un peso mayor, un peso de un 85%, las notas de admisión de los estudiantes, las notas de séptimo, octavo y noveno año van a ser un 10% de nota de presentación para la prueba, y el otro 5% lo vamos a distribuir en participaciones a nivel nacional con medalla, con premiación de nuestros estudiantes y promedios mejores, de mejor desempeño en el modelo matemático y verbal del examen de admisión. El director de la institución hizo un llamado a los interesados para coordinar todo el proceso. El examen lo tenemos previsto para octubre, va a ser en cuatro sesiones diferentes, con distanciamiento social, en las aulas de la Universidad Nacional, los días viernes primero, 8, 15 y 22 de octubre. Vamos a trabajar con todas las medidas sanitarias que se requieren para este tipo de exámenes, y desde ya estamos invitando a los estudiantes que están interesados a que nos escriban, que nos busquen en nuestras redes sociales, que nos llamen a nuestros números telefónicos para coordinar todo lo que es el proceso de admisión. En la zona sur también hay otra sede que está ubicada en Zambito de Cotobrus.